En los mercados hay que intentar entrar cerca de soportes importantes porque al menos así sabemos dónde colocar el stop loss. En realidad no hay cambio respecto a lo comentado en los últimos meses. El segundo banco de nuestro país se está desplazando de manera impecable dentro de un movimiento lateral, con zona de soporte de los 7 euros y resistencia de los 7,80. Así pues las últimas caídas se están acercando por enésima vez a los títulos de la entidad basca a las puertas de un importante soporte de los 7 euros. O lo que es lo mismo, la estrategia óptima en este momento pasa por abrir largos los niveles de precio más cercanos posibles a este soporte con stop loss en cierres por debajo y objetivo de subida la resistencia de los 7,36 euros y por encima la parte alta del lateral en los 7,80.